Y cómo queda la clasificación después de 14 jornadas, Brasil ya está clasificado con 33 puntos, ahora busca el récord que es 43 por parte de Argentina, Colombia tiene 24 unidades, con 23 está Uruguay y Chile, Argentina en quinto puesto el de repechaje con 22, Ecuador todavía pelea el sexto lugar con 20, Perú y Paraguay mantienen viva alguna esperanza con 18 unidades, Bolivia llegó a 10 pero ya dijo adiós, lo mismo que Venezuela que solamente tiene 6 puntos después de que de 14 fechas.